Chicos, hoy que os traigo un vídeo bastante, bastante salseante, ¿no? Porque, madre mía, lo que me han propuesto. Bueno, chicos, bienvenidos a mi vídeo. Y antes de nada, quería dejaros claro que yo el vídeo de ayer lo hice porque creía que lo podía hacer sin que nadie me nominara. O sea, el lanzador o challenge que tendréis abajo en la descripción, ¿vale? Dejar un like por allí. Pues yo creía que lo podía hacer cualquiera, ¿no? No solo que nadie me nominara. De todas formas, le pregunté a Digimario para aquí tendréis la respuesta, ¿no? Por aquí, por aquí. Y bueno, pues tampoco pasa nada. Pero bueno, vamos con el vídeo de hoy. Que el vídeo de hoy es bastante, bastante, mucho antes, salseante. Bueno, ya sabéis que he conseguido el 189, el 190, el 191 y el 192 como dos o tres veces. Pero el 193 me se está atrancando ahí. No puedo conseguirlo. No puedo conseguir los PIB de un RSL, ¿vale? Nos ha propuesto un reto. Un reto donde dice esto. Yo ya lo he escuchado, ¿vale? Porque no me mandó un audio de 24 segundos y digo, ¿qué coño es esto? Vamos a escucharlo. Y yo, Beltrán, como el otro día estuve viendo tu directo ese del FUTTRAS193 a ver si llegabas y eso, te propongo un reto. Si haces un intento buscando el 193 y lo sacas, a principio de FIFA te compro 200.000 monedas. A principio de FIFA 17, que eso serán, pues no sé, si están a 15 pavos las 100.000 monedas, pues 30 pavos. Ya lo sabes, espero que lo hagas. Vale, como habéis escuchado, si hago FUTTRAS193 nos compras 200.000 monedas en FIFA 17. Vamos a hacer dos intentos, ¿vale? En un mismo vídeo. Viste, este vídeo va a hacer el último intento en vídeo que intentaría por el FUTTRAS. A lo mejor algún otro directo así de tranquilo para la noche, pero lo que es en vídeo, el último. Así que vamos con el primero. Participamos por 15.000 monedas, suscribiros si no estáis y la verdad que empezamos mal. Esta que tiene extremos, porque es importantísimo que haya extremos. Vamos con los capitanes, Lionel Messi. Lionel Messi, medio 98, portero, necesitamos un Keylor Navas o un Deogal de Liga Española, ¿vale? Es que hay que ir a por Liga Pubea prácticamente. Tenemos a Anzotegui. Vale, 193. Estamos jugando... Es que sale la alineación. Es Moli. Vale, medio 88. Vamos con el lateral izquierdo, Alexandro Filipe. Vamos con Filipe, vale. Es que hay que ir por la química. Vamos a hacer así, así. Y dejarla de cagar. Vamos con el lateral derecho. Tenemos a Maiano, que es brasileño. Con Henrique. Medio centro. Tenemos a Andrés Siniesta, medio 91. Andrés Siniesta, venga. Otro medio centro. Delantero centro, venga. Un delantero centro, pero bueno. Trabalero en Chelsea. Y extremo izquierda. Es que, chicos, de extremo izquierda hay que coger mi medio 90, porque es lamentable. La valoración y la química. Si ninguno de los dos nos está yendo bien. Portero banquillo. Vamos por el medio. Porque ya me llegó Alves. Está. Vamos con el central. Mira, 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 mira. Marcelo Totti. Marcelo Totti, que nos da algo de vida. Más 14 de química incluso. Cuidado. Un lateral derecho a la de la liga española. O Fufo Yardel, brasileño. Mira, estamos haciendo una defensa brasileña incluso. Menos 6. Menos 6. ¿Por qué más 6? Pero bueno. Vale. Está haciendo medias altas ahora. Ojo James. Ojo James Rodríguez. Madre mía, James. Más 4 de química delantero centro. El de plata que ya anteriormente tiene que salir más. Medio 85. Venga, vamos. Cristiano, Cristiano, Cristiano Ronaldo. Don Neymar medio 93. Hay que coger ya a este. Y la química más 5. Vale. Ya tenemos 95 de química. No sale Cristiano, Totti. Odín. Bueno, Cristiano, Cristiano. Que aquí tiene que subir mal la química. No. Pero si metemos a Augusto Fernández. Bueno. Vamos a ver. Se está viniendo ahora algo. Se está viniendo algo, no sé el qué. Cazorla. Nada. Un Godine ahí, pero lo venía también muy bien. Portero. Por lo que reaccionó portero. 83 de media. Necesitamos. Gareth Bale. Gareth Bale. Otro jugador tocho. Gallao Royce. Royce. Que necesitamos medias altas. Y por último, Karim Benzema. Karim Benzema puede ser la clave. Porque si ahora podemos delantero, esto tiene que subir ya a la química. Más 6. 188. 188. Pero claro. A ver. Vamos a ver. Metemos el 96. Metemos el 90 aquí. Ahora viene Gareth Bale. Lo metemos para Sotegui. No va a llegar. No. No va a llegar. Vamos a bajar nuestra lotería. Vamos a estar ya para el segundo futral. Necesitamos un 3. Vale. Un otro 3. Esta esterilización es posible. Es que ni mal. Estoy en mi izquierda. Ahí ya perdemos una posición bastante buena. Vamos a coger a Cazorliti. Medio 86. Porque medio centro. Vamos con el primer central. San José medio 82. No está mal. Segundo central. Es que Godine hay mejores. Pero... Es que... Daniel Betotti. Vale, vale, vale. Porteros. Vamos con el portero. No lo quitamos de en medio. Tenemos aquí los 90. Vale. Vale. Lateral izquierdo tenemos... A Filipe Luis. Vale. Quería que me he cogido... Me he cogido el top. Medio centro izquierdo. André Gómez. La química está ahí. Pero si nos toca una mierda esto ahora. Saca del Arsenal. Que hace con Cazorla. Delantero centro hígalo. Este nuevo derecha... 10 más 90. Y extremo izquierdo. Ronaldo 96. Bueno. Este estamos mucho mejor que antes. No vamos bien. Pero estamos mejor que antes. Vale. Portero aquí de polla. Pero de igual. Porque tampoco tenemos aquí los 90. Necesitamos un central. Alexandro. Alexandro. Ojo de medias altas. Porque ya solamente hace falta eso. Medias altas. No va a llegar. El 193. Me voy a quedar sin monedas. Nos vamos a quedar sin monedas. Ay, 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 ay. Parejo. Para la química. Más 6. Más 6. Bueno. Aquí se viene Tocho. Ay, 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 ay. La chiche me ha seguido aquí. Lionel Messi. Gareth B. Vamos a caer a Lionel Messi. Menel 99. Lo ponemos aquí. Aquí, aquí. Venga, otro Tocho. Otro Tocho. A ver, tío. Sale uno y ya no va a salir más. ¿O qué? Ni más 93. Ni más 93. Menos uno. Pero tenemos medias altas. Denis Suárez. Se lo metemos aquí. Más 2 de química. Joder. No está saliendo ahora el 100 de química aunque sea. Ay, la verdad. La verdad es que asco de finza ya. Hay 193. Le van a dar a por culo. Le van a dar a por culo al 193. Pero vaya. Ojo. Ojo. Se diviría ahí de gratis. Pero no vamos a llegar ni de coña. Al 190 así. Yo creo. No vamos a llegar. No vamos a llegar. Así que le den por culo ya el futuro a este deporte. Finalmente. 189. Lo hemos conseguido. Es el 193. Pero bueno. Fuera de cámaras. Lo voy a intentar conseguir. Porque quiero en este FIFA 123 peros de Unión SL. Que es que le hice un reto. Pero en este vídeo pues no lo hemos conseguido. Así que espero que os dejéis un like. Si llegamos a una cifra de 200 likes. Puede que haya otro. Pero 200 likes. Chicos. Así que chiquillería. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!